Hola a todos, yo soy Rey y hoy vamos a hacer las misiones diarias Las misiones diarias de bosque, estas son las misiones diarias Las misiones de bosque, estas son las misiones de bosque, estas son las misiones de bosque Ok, esperemos no me tome tanto rato Uy, que rápido Y todas las... Oh, que rápido se completó esa Que raro Ok, entonces ya solo nos faltan dos misiones que se encuentran en la parte final de bosque Dos espíritus Dos espíritus Slaves No hay veces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!